A partir del martes 5 de julio, inicia en Ciudad Victoria la vacunación en primeras dosis para menores de 5 a 11 años de edad. Con la aplicación de la marca Pfizer, la atención se ofrecerá hasta el viernes 8 de julio y segundas dosis o refuerzos a partir de este lunes 4 de julio. La tarde de este domingo 3 de julio, llegaron a Ciudad Victoria 54.000 dosis de la vacuna Pfizer pediátrica para el proceso de vacunación de niños de 5 a 11 años. El ejército mexicano dio a conocer que la vacuna aterrizó en un avión de la Fuerza Aérea en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Victoria. La atención en la capital tamaulipeca se estará ofreciendo en tres puntos, el Poliforum, en el área del Complejo Gubernamental en el área de Pajaritos, el Patinadero del Estadio Marte R. Gómez y el Cebetis 119 de la Colonia Revolución Verde. Otros municipios que tienen aplicación para este grupo de edad son San Nicolás, que tendrá la aplicación el martes 5 en el Auditorio Municipal en horario de atención de 8 a 18 horas. En Madero la atención será del 5 al 8 de julio, es decir, de martes a viernes, en los puntos ubicados en la Unidad Deportiva Madero y el Tecnológico en modalidad Drive-Thru. En San Carlos el servicio se dará solo el martes en el Auditorio Municipal, mientras que en Tampico será de martes a viernes en el campus de la UAD en Drive-Thru y la Unidad Deportiva. Güemes tendrá la vacunación el miércoles 6 en el Auditorio Municipal y el jueves 7 en la Techumbre de Balconcitos. El miércoles 6 en Padilla la atención se dará en la Unidad Médica Rural del IMSS. En Villagrán será el viernes 8 en el Auditorio Municipal y ese mismo día en Mainero el servicio se dará en el Auditorio Municipal. Con información de Nora Hernández para Expreso y la Razón, Jorge Castillo.